¡Combia! ¡Ándale mi Jimmy! ¡Suéltelo! ¡Echo con cola con chacón! ¡Con recuerdos! ¡Sí! ¡Para los zapatos nuevos de Ramón! La piña madura, tú vete a cogerla La piña madura, tú vete a cogerla El guarajo experto a la cienaguera 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 ¡Combia! ¡Y conocido mi gente! ¡Ándale! Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Que la tumbe Juana, con su movimiento Que la tumbe Claudia, con su movimiento Que la tumbe Laura, con su movimiento Que la tumbe ¡Éndale Benacio! ¡Ánimo! La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guarajo experto, va a la cienadera El guarajo experto, va a la cienadera El guarajo experto, va a la cienadera La lave, el guarajo experto, va a la cienadera ¡Yaguas, aguas, aguas! Ahora voy Muchas gracias, regresamos Una breve pausa mi gente Estamos dando comienzo Llega al baile Ok, una breve pausa Y regresamos con ustedes A todas las agentes por ahí le hacemos la invitación Recuerde, traemos a la venta la playera Y la foto instantánea Se quedan ustedes, caballeros Y después vendrá la música nueva de Tumbao, regresamos Un saludo bueno para todos y para los de la esquina 23 de Valores, que está presente Pobre leña de Pirú Y regresa el ingeniero En la luz de Ándale Luis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!